Este martes en la reunión del Consejo Municipal de San Salvador, el alcalde Ernesto Mason dijo que es preocupante la situación financiera de la Alcaldía Metropolitana y critica que su antecesor diga que lo dejó con superávit. Tampoco es cierto que nos dejaron la municipalidad con 9 millones de dólares en efectivo. Lo que hay en caja y banco son alrededor de 4 millones de dólares, de lo cual cerca de 3 de esos 4 son fondos restringidos que necesitamos autorización del Consejo para poderlos utilizar en gasto corriente. Con esos 4 millones pudiéramos pagar menos de la tercera parte de los proveedores que están atrasados y no tendríamos nada para pagar la planilla de este mes. Entonces, no hay tal solvencia en la municipalidad, no hay tal superávit, todo lo contrario, hay un gran déficit, hay un gran hoyo. El Edil mencionó que se encuentran atrasados con más de 200 proveedores y entre ellos se encuentran desechos sólidos. La alcaldía ha sido deficitaria en su operación, han aproximado de 60 millones de dólares en el último periodo, es decir, un déficit corriente de 20 millones de dólares al año. Bueno, hay que explicarle tal vez a la gente y en especial al exalcalde de que superávit es cuando los ingresos son superiores a los egresos. Superávit no son la diferencia entre las cuentas por caurar y las cuentas por pagar, como él explica. Prácticamente está a punto de quedar paralizada la operación de desechos sólidos porque la alcaldía municipal de San Salvador no ha podido hacerle las transferencias que necesita y se deben cerca de 3 millones de dólares a proveedores que ya prácticamente no tienen ya ni crédito con ninguna institución, ya no tienen aceite, no se ha podido hacer el mantenimiento de los camiones nuevos. O sea, se está poniendo en riesgo la limpieza y la higiene y la salud de los capitalinos. Además, Mason agregó que no se ha incrementado el salario ni la dieta. El salario nominal es de 4.167, que ya neto de las deducciones de renta, seguro social, AFP, le queda un neto que le deposita de 3.007,58 centavos. Ese es el salario del alcalde. No ha habido aumento, ni habrá aumento durante la gestión en que yo esté al frente de la alcaldía municipal de San Salvador. Con imágenes y reportes de Samuel Doño, este es un informe de laprensagrafica.com.